La senadora Marixa Martínez le pidió con urgencia al gobierno fijar la fecha del cierre financiero de la malla vial del Meta. El contrato se firmó en el 2015 con la empresa Odinza por 3.2 billones de pesos y a la fecha no hay un cierre financiero con la concesionaria para que define el inicio de las obras. Le estamos exigiendo a la Agencia Nacional de Infraestructura que haga respetar este contrato que ya se suscribió desde el año pasado, el 5 de mayo del 2015, se suscribió el contrato 0004 y es hora de que empecemos a ver esas obras. La legisladora asegura que los metenses están cansados ya que están pagando unos peajes muy altos para financiar las obras y aún no se ven los resultados. Ese incremento fue desbordado, pasaron de cerca de 3.200 por cada peaje a una suma superior a los 10.000 pesos, es un gran esfuerzo que estamos haciendo los metenses, pero queremos claridad, el proyecto va o no va, cuándo va y en qué condiciones. Por su parte el director de la Agencia Nacional de Infraestructura se comprometió en definir cuanto antes una fecha. Y de la importancia de que todo esto se lleve a cabo para revolucionar la logística del país. De cumplirse el contrato, las obras deberían empezar el 1 de diciembre.